Un proyecto de ley sobre armas en Nueva Jersey intenta responder a una decisión de la Corte Suprema que anuló la ley de portar armas ocultas y que exigía demostrar los motivos para llevarlas así, como obligar al propietario a contratar un seguro para los posibles daños en caso de utilizarlas. Blanca Rosa Vilches tiene detalles desde Nueva Jersey. La anunciaron como la medida más fuerte de porte de armas en Estados Unidos y las prohibiría en 25 categorías. La ley requeriría que los propietarios de armas demuestren que tienen una necesidad especial o causa justificada para portar un arma oculta en público y quienes las lleven escondidas tendrán que comprar un seguro de responsabilidad civil. Si lo pasan, está perfecto y eso tendría que ser en todo el país, no solamente en Nueva York o acá en Nueva Jersey, en todo el país estaría correcto. El objetivo principal, dice el gobernador, es garantizar que los residentes puedan confiar en su seguridad en lugares como aeropuertos, edificios gubernamentales, hospitales y transporte público en Nueva Jersey. Los legisladores indicaron que el proyecto de ley se da en respuesta a la decisión de la Corte Suprema que anuló la ley de portar armas ocultas en el vecino estado de Nueva York el 23 de junio. Los tribunales de Nueva York dictaminaron que solo querer protegerse sin demostrar una causa adecuada no era suficiente para obtener una licencia y la declararon inconstitucional. El derecho es de la persona al final, pero deben de tener el propio entrenamiento, tú sabes. No deben de estar cargando una arma sin entrenar y saber usarla correctamente. La cercanía de ambos estados hace crucial la aprobación de esta ley aquí en Nueva Jersey. El gobernador podría firmarla en los próximos 10 días. En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La Corte Suprema que un cheducağı. Gracias por ver el video.